La mañana de hoy se han dado cita a este escenario deportivo todos los jóvenes amantes del deporte con una sola finalidad de llevar en alto el nombre de cada una de las instituciones a las que representan. Esperamos que en estos Juegos Deportivos prime la unión, prime el juego limpio y que gane el mejor. Esperamos que como compañeros de las diferentes instituciones educativas que están participando de estos Juegos Deportivos sepan llevar en alto el nombre de la institución a la que representan. El día de hoy me es grato, a nombre del señor Gobernador de la Provincia del Oro, Carlos Víctor Zambrano Landín, estar presente en este evento que tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía la participación de todas y cada una de las instituciones en las diversas disciplinas, 14 específicamente que se van a competir en estos Juegos Deportivos. Por ende, hacerles el llamado a la unidad que gane el mejor y con esto quiero dejar inaugurado los 34os Juegos Estriantiles del Oro 2016-2017. Encabezando este mando de Chile al liceo Víctor Naranjo Pialle. La simpática María Soledad Zapata. Y la gran delegación de estudiantes deportistas saludando al colegio militar. En el segundo lugar Bueno, el colegio militar. Todo un héroe del 41. Llevo de Alba. En tercer lugar tenemos quien con una gran delegación también se hace presente. Y ahora tenemos la presidenta de la madrina Anaís Zambrano. El bilingüe Principito y el colegio Marcela Neado de Huynh. Con su bella madrina la señorita Juliana Castillo. La presencia también de la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lazo. La señora de la provincia del Oro Ciclismo Notación Rubatrón Los 34. La señora de la ciudad san ¿Quién desconforma? El directorio de la Federación. Cada una de las participantes va a coger un papelito, no considerando estar representante de la niñez deportiva. A ver quién, diga yo. Acá ya tenemos entonces a la Marina de Deportes. Yamilé Sánchez ha colocado la cinta a la Marina de Deportes. Y la Marina de Deportes pasa a ocupar la mesa directiva. Los miembros del jurado que tienen en este árbol, Fernando Mendieta. A los colegios del gobernador de Nuestra Formal y a las señoritas de Nuestra. ¡Gracias! ¿Quién será? ¡Uno ni me ven! ¡Suscríbete! ¿Quién sentí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!